Piquete, le que recojan cuantibate que llegan la gente que saben de esto, antes ni sube una vaina Simplemente y que tú te aterrizas, eso a mí no me da risa, usted dice que viaja y todavía no tiene visa Cuando tu mujer pase, ella me tira una surrisa, tu coro con la chimbote y el mío muerde risa Risa, 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 el chamaquito lubrican, risa, 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 risa Trae orégano y tiza, 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 tiza El chamaquito lubrican, brican, brican, brican Trae orégano, yo sé que usted quiere, pero no puede Mi flow, mi piti y mi mujer Yo sé que usted quiere, pero no puede Mi flow, mi piti y mi mujer Yo sé que usted quiere, no puede Tú te quiere, no puede Tú te quiere, no puede Tú te quiere, no puede Quiere que no puede, 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 quiera 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 que no puede, qu El Hojo, Doble R, El Pequeño Gigante, Tu Flaco R, Los Papis, Son Chichica Record.